Pajarito El guayabón me mataré, déjame morir solito El guayabón me mataré, déjame morir solito Debajo los campanales donde hablábamos ella y yo El guayabón me mataré, déjame morir solito 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 Se va a los capanales, ¿dónde cantan las tibetas? Quiero guayabo, me matare, déjame morir por ella Quiero guayabo, me matare, déjame morir por ella Quiero guayabo, me matare, déjame morir por ella